La cara B de nuevo con Tonacho. ¿Por qué bailas así, Tonacho? Pero no puedo parar. ¿Qué estabais tramando, Manu? No, me estaba explicando lo que hacía en el trabajo y... No. Esto. Creo que nuestra productora, Arantxa Melero, se está criticando. ¿Qué? Acaba de preguntar. ¿Esta gente es una Arantxa? No, son muy especiales. Por eso los queremos mucho. No, no. Saluda a la cara B. Hola, cara B. ¿Te está viendo toda España? Tira, venga, vale. Ella es Patricia Chao. La productora también de nuestro programa. Bueno, ¿por qué bailabas así? Pues porque me han dado un vídeo. ¿Pero no era un número que estabais preparando? Si es número de variedades, es que claro, no lo hemos dicho. Tenemos una vida más allá de ese programa. Sí, hay una vida más allá y somos artistas de variedades BD. Con Luis Pardos. Se me ha cagado bingo a Bokiglietti y... Pero vamos, no queremos... Venga, pues de nuevo el baile, chicos. No podemos desvelar mucho. Venga, va. Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que claro, si me la pongo aquí, es como raro. Entonces es como... Además, si me ha cambiado el centro de gravedad, bueno, venga, que me voy, que tengo que... Pues yo me voy ya. Estás horrorizada. Fundido a negro.